Yo estoy Ana Flavio con el programa de recursos para trabajadores agrícolas del Condado de Ventura. Y yo soy Armando Muñoz con el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura. Tenemos un mensaje importante para ustedes sobre un sistema de alertas para los trabajadores agrícolas cuando hay humo en los diseños forestales. Y yo soy Armando Muñoz con el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura. Y yo soy Armando Muñoz con el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura. Gracias por mantenerse usted y sus colegas preparados y protegidos.